Minuto 26, Luis Suárez remata así el 0-2 y todo el banquillo se levanta para celebrar la sentencia. Y mientras Luis Enrique por su lado y un juez por el suyo siguen con su guerra, en el banco se libra otra. Entre esta guarda de seguridad los suplentes del Barça y algunos aficionados de las primeras filas. Este señor se queja de que los barcelonistas se levantan y no le dejan ver. La agente de seguridad reprende a Adriano. ¡Tú, calladito! ¡Sí, tú! De camino a su posición advierte el asistente. ¡Cuarto! ¡Ya está bien! Y empieza la fiesta. Adriano, Masche, Pedro y Rafinha ya tienen un nuevo objetivo. Con 0-2 en el marcador, lo que pasa en el rectángulo de juego se vuelve secundario. El argentino trata de poner orden, pero le resulta imposible. De hecho, se vuelven a levantar. El señor se vuelve a cabrear. Y Adriano le responde así, riéndose en su cara. ¡Muang! El socio bilbaíno no sale de su asombro. Hasta que ella pide refuerzos. Rodean la zona del banquillo. Y claro, los chavales se muestran así de modositos. Igual que Adriano al término del partido, cuando es reprendido por Mateu Laoz. Muy bien, Adriano. Pero el numerito del banquillo que no se vuelva a repetir.